Las moiras Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las moiras. Las moiras eran personificaciones del destino. Se decía que cada ser humano, desde el día en que nacía hasta el día en que moría, tenía una moira propia. Pero este concepto se volvió más abstracto y la etopeia homérica declaró que solamente hay tres moiras. La más joven de ellas se llama Ploto, que se encargaba de hilar el hilo, que significaría el nacimiento de cada ser humano. La mediana se llamaba Láquisis, que se encargaba de medir el largo de la vida de cada ser humano. Y la tercera, la más anciana de todas, se llamaba Atropos, que se encargaba de cortar el hilo, que significaría el fin de la vida de cada ser humano. Se dice que los padres de las moiras son Zeus, el dios de todos los dioses, y Temis, la diosa de la ley. Pero también se dice que la madre de ellas es Teres. Uno de los mitos más famosos sobre las moiras y el más urbano, el moderno, es sobre una maldición que hay en el cementerio de San Pablo. Este cementerio se encuentra en la figura de Beijing, en Colombia. Este mito cuenta que en una forma de este cementerio, donde se lleva a los patrones, en el cementerio de los patrones, que eran las personas más lideradas, a los patrones, a los patrones, a los patrones, a los patrones, que se conviertan en la vida de la humanidad. A los patrones, donde hay un estatus de la muerte, y en el estatus de la muerte, son descubiertas tres personas, tres mujeres. con una más amplia de agua estas dos están dispuestos y están dispuestos y están dispuestos y ir a hacer la humanidad Amén. 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 De determinadas estrellas de cada uno. Hay una escena en la película de Hércules, en las que salen las moiras, en esta escena se las describe como, ancianas como todos sabemos pero con un solo ojo, y estas se pelean por ese ojo. ¡Ja, ja, ja! Señoras, lamento mucho llegar ¡Tarde! Sabíamos que lo harías Nosotras lo sabemos todo Pasado Presente Y futuro Bañera en casa, van a ser un éxito Bien, verán señoras, fui a una fiesta y perdí la noción del tiempo ¡Ya lo sabemos! Sí, ya sé que lo saben Bueno, y ocurrió lo siguiente Zeus El señor poderoso, el señor Eto, sal de mi nube Ahora tiene un vigoroso Un vigoroso, no pasa, bebé ¡Ya lo sabemos! ¡Ya sé! Que lo saben, lo sé, lo cogí, cogí el concepto Ahora les pregunto, ¿ese crío va a dar al traste con mi tentativa de subir al poder o qué? ¿Qué opinan? ¡Oh, no! De eso nada, se supone que no debemos revelar el futuro Oh, ya, tiempo muerto ¿Puedo hacerle una pregunta? Esta, esta, se ha cortado el pelo, algo así Está fabulosa ¿Lo ha hecho? Vamos, tiene una cara de muerta que no se aguanta ¡Oh, qué asco! ¿Qué es? ¡Oh, parpadea! Señoras, por favor Mi destino está en sus lindas manos Ahora está bien Dentro de 18 años exactamente Los planetas se alinearán muy lindamente Ah, versos Habrá llegado la hora de actuar Y entonces a los titanes deberá suelta Bien, bien Entonces, el muy orgulloso Zeus caerá Y tú, Hades, sobre todos, gobernará ¡Sí! Y haces el poder Aconsejo cautela en esta historia ¿Cómo dice? Si Hércules lucha Tú no tendrás gloria En Roma Las palcas se consideraban como Los demonios del nacimiento Y se les atribuían Casi todos los atributos que tenían las moiras Aunque hay que destacar Que las moiras Son hijas de Zeus y de Temis Y son hermanas de las horas Las horas eran de las estaciones Aunque un tiempo después Las moiras las personificaron Las convirtieron en horas de la noche y del día Y lo más importante es que Las palcas son Se llaman Nona, Décima y Morta Nona, la más joven Se encarga de hilar el hilo Que significaría el nacimiento De cada ser humano Décima Que es Se encarga del matrimonio Y la más anciana de todas Que sería Morta Se encarga de la muerte De cada ser humano El fin de su vida Gracias Marina Bueno También me gustaría añadir Que en la cultura romana Como ya hemos dicho Décima O en la cultura griega Lákesis En el momento de extender el hilo Para determinar la vida de una persona También podían incluir Dos tipos de hilos Uno de color dorado Y otro de color negro Cuando incluían el hilo De color dorado Significaba que esa persona Iba a tener Mucha dicha Que le iban a ocurrir Cosas buenas En cambio Si se incluía Un hilo de color negro Lo más probable Es que ocurriera Todo lo contrario Y que lo único Que le ocurrirá A esa persona Fueran desgracias Y con todo esto Ya podemos terminar Nuestra exposición Sobre las moiras Gracias 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 vas a quemar el papel, lo estoy viendo Como todos sabemos, las mujeres están en la mochila latina No, 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 no